Hola a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Stellaris Megacore, Federation y Toids, con la partida de los rocosos, la partida de rocosos pacíficos, he estado fuera de cámaras renombrando planetas, lo he puesto todo más o menos bien decente de cara a la mejora de especias, que ya sabéis que es inminente, la mejora de especias definitiva, 24 meses, entonces, en cada planeta, la mejora en función de lo que estamos sacando en este momento, y bueno, aparte de eso, me gustaría mejorar relaciones con la única federación con la que aún no me llevo del todo bien, que es mentira, me llevo bien en parte, con este me llevo bien, con este es con el que peor me llevo, pero si me declaro este de una guerra me da un poco igual, no tiene ninguna alianza militar, pero vamos a intentar llamarnos bien con este, y mandamos al del Akano Imperium, que es el menos necesario ahora mismo, que bueno, en verdad, como para ti a mi es patético, pero bueno, y aparte es masallo, así que, ciertamente con que me lleve bien con el líder, está todo bien, vale, vamos a continuar, vamos a sacar un poco de flotas de invasión, por cierto, que ya va siendo necesario, lo que pasa es que aún no son buenos estos combatiendo, luego habrá que hacer una especie combativa, pero en principio lo dejamos así, y vamos a comprar esclavos, rala que por cierto, que le ha pasado, a ver, no, nada, no le ha pasado nada, me raya yo, que me pasa a mi, vamos a por estos, por los míos, donde están, orden alfabético, ahí está, pues únicamente puedo comprar a uno, no, puedo comprar a varios, vale, y aquí, y así desbloquemos más casillas de construcción, tenemos aquí también brotanites, que vamos a comprar también, vamos a liberar de su esclavitud, ¿por qué no ascienden aquí? vale, ahora, se ponen como parados, pero bueno, no tiene mucha lógica, vale, vamos a poner aquí una de casas, no, no puedo, ah, por cierto, vamos a terminar de comprar a la acción, porque creo que eso me está reventando el comercio, dejamos que pase, no, no voy a dejar que pase, sencillamente voy a pasar, ahí está, y las naves, vamos a adaptarlas, no sé por qué, va, este ya existe, y por qué cambia, ah, no, no cambia, cambia la posición, vale, pero está a lo mejor automática, pues está, vale, bien, vale, aquí también está automática, sí, ok, vale, pasamos días, me interesa ahora, de nuevo, sacar minerales, creo que voy a comprar minerales mensuales, ¿cuánto? cada mineral me sale a dos, podemos comprar cien de mineral, y así, volvemos a meterle un impulso a los planetas, aquí, por ejemplo, vamos a meter uno de oración, eh, obreros androides, ejército robótico de asalto, no me interesa, vale, vamos a por esto, no me interesa, porque la IA ya, únicamente tenemos seis, creo, eran seis, no, tenemos ocho, pues debería de pensar reventar esas IAs, eh, no puedo, y por aquí no puedo purgar a las IAs, es que ya no me hacen falta, tampoco puedo purgarlas, es que no me mola el rollo tener IAs, tío, a estas alturas de la película, ya sabes lo que pasa, si no que solo pregunten a, a César, bueno, es que pasa un poco más de tiempo, tenemos poco mineral ahora mismo, me cuido investigación, vamos a meter aquí un poquito más de gas, refugiados se llegan, las lágrimas de una IA, mira, hablando de la IA, ha habido un accidente en una de nuestras instalaciones, en eco investigación mineral energía, una ISI de la laboratoria implicado en investigación social, ha sufrido daños irreparables, en el hardware, lo que ha provocado la pérdida de sistemas de memoria, y software centrales, como consecuencia se prevé una reducción, en los resultados de la investigación del laboratorio, hasta que los algoritmos, bla, 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 desafortunado, desafortunado, que vamos a meter motas, me voy a sacar, mejor hacer esto, y una de casas también haría falta, aquí la investigación, la que haremos uno de, debería de investigación, o de energía también, el reactor, ah no, ya lo tengo, vale, entonces nada, no he dicho nada, no me hace falta reactor, esto sí que podemos mejorarlo, y las que están por aquí también pulgando, lo mismo, 2.000, costumbre esto, así que tiene una mejora pendiente de hacer, ¿no? vale, por cierto, esta, también la voy a hacer fondadero, vamos a aprovecharlo todo, que tengo muy poca capacidad de bases estelares, y necesito más, más naves, cómo está la mejora de genética, 16 meses, vale, pues en cuanto esté hecho, vamos a empezar a hacer mejoras de especies, aplicadas a cada pereta, ya me he hartado, ¿qué dices tío? ¿pero cuántos rargas habéis escalizado? vale, gas estamos bien, ¿no? estamos bien jodidos, quiero decir, habría que poner esto, que esto consume uno de gas, bueno, ahora mismo hay un edificio, nada más, vamos a aprovechar este planeta para sacar más gas, creo, hay huecos de trabajo, y de paso, metemos aquí una mejora más, es que de gas, sin mal recuerdo, estábamos comprando, ¿no? sí, comida también, no me hace falta comprar tanta comida, si está en negativo, tal y como estamos ahora mismo, me da un poco igual, no voy a sufrir, esto lo puedo quitar, y este planeta, había una mejora que podríamos meter, para que se transformara más rápido, un edicto, pero no vale la pena, no vale la pena porque paró, antes sí, que había 20.000 planetas en, en terraformación, ahora ya no, desempleo creciente en bienesalación más, que es este, ¿no? ¿cuál es este planeta? hay un montón de paro aquí, tenemos seis parados, vale, esto va a dar, tres trabajos más, ah, esta es la capital, ¿no? no sé, esta es la capital, vamos a dejarlo también claro, que es la capi, ¿vale? ¿ya está? no, aún no, uh, tenía también ahí, las ambas de cinéticas, que mucha falta me hace, vale, vamos a meter investigación aquí también, creo no, vamos a meterlo de gas, y luego mejoramos esto, y así ya me quito, el gasto del gas, la compra, es lo único que, ahora mismo, ahora mismo me hace falta mejorar, en el mercado, bueno, aparte de la aleación, ahora está, investigadores, ¿qué tal estamos? ¿hay alguna bombilla por ahí para reclutar? ¿para este? no, no hay bombillas, maravilloso, ¿y aquí el paro de qué es? el paro es de especialistas, vale, en cuanto salga esto, se acabará el paro, tenía que sacar un planta específico de comercio, no, espérate, esos van a ser los hábitats, en los que estoy cayendo, vale, por cierto, vente aquí a, al centro, te vas a unir a esta flota, hay que empezar a sacar, naves de invasión, tú saber, que estamos en una altura de partida, bastante loca, hacia todo puede pasar, esto que hace, moral, interesante, investigación en ingeniería, vale, oposor de iones, y ya tenemos la investigación terminada, vale, bien, realizar la ingeniería inversa, dividir artefactos menores, para conseguir bonificación de tecnología al azar, por cierto, tenemos una excavación pendiente, esto es rara esta tecnología, vamos a sacarla ya, 10 meses, no es mucho, esto que sigue excavando, por cierto, ¿cuánto tenemos de ese recurso? ahí no lo puedo ver, ¿dónde se puede ver ese recurso? ¿cuánto tengo de, de reliquias? donde se podía ver, maldita sea, no había noción para verlo, pero indicaciones líderes de facciones, esto es de, de la expansión de reliquias, lo que pasa es que, como le damos poca caña a relics, pues no tengo ni idea, ¿esto qué es? nueva sucursal, aquí me han plantado la sucursal, los carones estos, espero que sea buena y no sea mala, bueno, si me avisas porque es buena, en verdad, no sé, ¿dónde sería lo de las reliquias, tío? no me acuerdo, me hace falta saber cuántas tengo, este recurso, maravilloso, pues no me acuerdo, me queda por aquí, pero es que no, no tengo ni idea, esto es el canado, el canado era simplemente para hacer un poco el mongolo, no me acuerdo, tío, ah mira, aquí está, reliquias, en las tradiciones, vale, ah pues mira, podemos aplicar con las reliquias, pero ¿cuántas tenemos, tío? 16, vale, descubrir conocimiento de precursor, uno, ah pero esto es el emplazamiento de precursores, esto me da, me la pela un poco, descubrir conocimiento del portal, me la pela, exhibición de museo, esto puede estar bien, atracción de tica xenófila, ganancia de energía, ah vale, es un intercambio, podemos sacar unos, 500 por 16, son los 8K, no lo voy a vender, porque aún tengo tres mejoras más interesantes, que podemos aplicar, espacios sin usar, vale, bueno, cuando tenemos las reliquias, las activaremos, este, las especies, especies, vale, aplicar esta plantilla, a ver, ¿dónde empezamos? comercio, energía, aleación, bien, vamos a hacer, el de, aleación, bienes, por ejemplo, es que, en verdad, a ver, analicemos la situación, quita, esto no es, vamos a aplicar este, para ver todo, en, casi todos tenemos, o mineral, o energía, 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 lo que pasa es que, en algunos penetras, estoy, en modo híbrido, esto es el punto, que hay que tener en cuenta, en las de investigación, el resto me da un poco igual, y este también, bueno, vale, eso que voy a hacer entonces, voy a crear una plantilla, quitando esto, puedo aplicar esto, bien, vale, vale, no hay nada que me dé aleación, me parece, no hay nada, hay que hacer una especie, por cierto, que sea guerrera, vale, pues esto, lo voy a aplicar, en casi todos, menos en los que no son, no, me gustaría nombrar plantilla, nombre de plantilla, bueno, a ver, no investigador, vale, laqueamos, y sería poner estos, en todos los planetas, menos lo de investigación, y lo de investigación, que es que también sacamos, mineral, tío, vale, pues lo de investigación, pues, habría que poner lo del mineral, también, mineral y energía, o simplemente lo de la mejora obrera, que sacamos un puñado, había que aplicarla toda directamente, ya está, ¿sabes? si pierdo un poco de investigación, ahora al principio, no pasa nada, estoy sacando un montón de edificios, lo importante es esto, esa plantilla que he hecho, la voy a aplicar a todas, eh, mi idea era hacer algo más específico, para cada planeta, pero es que, hasta que no tengamos el ecumenópolis, no vale la pena, cuando tengamos las ecumenópolis, sí que valdrá la pena hacer esto, esto se aplica a todos, ahora mismo, porque a mí está el nombre de la especie, vale, 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 hemos quitado esto, hemos añadido, hemos quitado estos dos, hemos añadido este y este, que ya se puede aplicar a todas las especies, maravilloso, ahora van a crecer muy rápido, 21 meses, bien, y así que hace una especie que sea guerrera, sacan las pocas flotas, vamos a sacar un poco más, hasta que haya 500 más o menos, pero lo siguiente es mejorar las especies, una especie hace la guerrera, y aparte hacer aquí la academia, donde vaya a sacar las, a los combatientes, tengo la academia a todo esto, tengo esto complejo de embajada, va a ser un enviado, cuánto me consume un cristal tío, ¿y dónde lo pongo? Estaba pensando en el tanque este de clonación, pero es que, ¿a dónde lo pongo tío, eso? ¿Lo puedo poner ahí en otro planeta? ¿Embajada? No, es únicamente de la capital, tío, ¡ah! Tipina, lo tengo que poner, ¿eh? Esto me va a hacer mucha falta, ¿me da cuántos trabajos? Uno, ah, no, no, pero, cristal estamos bien, ¿no? me han dicho, vamos a perder tres, los dos que generamos aquí, más el que este me consume, así que vamos a estar en un más dos, Hemos recibido informes de un comportamiento inusual por parte de las unidades robóticas de Capi Vienes, a intervalos impredecibles, unos cuantos robots planetarios dejan todas sus funciones asignadas y empiezan a avanzar hacia una ubicación, añadido modificación, robots reunidos durante 120 meses con los efectos siguientes, La investigación no puede determinar el motivo de este... Es que no puedo dejaros hacer esto. El tiempo durante el que estos robots permanecen en un estado de trance anterior de todas sus funciones normales varía, del mismo modo que varía la hora de inicio y el destino. No se ha encontrado ninguna correlación ni causa lógica. No sé si están nerviosos, hay que ver qué hacemos. Esperas tú, todavía se me van a revelar cuatro putas guías. Todavía estoy sacando flotas con razón y no lo estoy sabiendo. Flotas de invasión, quiero decir. Y disfrutar de combate. Voy a comprar la variación. No me fío de eso. No me fío de una puta mierda de ese evento. No, ya tenemos historias. Vale. Se están mejorando las naves, ¿no? Es que no me fío, tío. El otro día descubrí que no se mejoraban. Por ahora sí, lo están haciendo. Eh, tenemos cohetes, ¿no? Tenemos los posquemadores. Habría que añadirlos a la flota de acuerazados. Mira, ya tenemos esto también. Algo X. Posquemador, Tier 2. Uh, hábitats avanzados. 36 meses, tío. Es que no me fío de los putos robots y necesito un posquemador. Es una tecnología rara. Las moradas. Hasta que vuelva a parecerme. Si es que vuelva a parecerme. ¿Cómo está el planeta, por cierto? El helado. El pseudo helado. Aún le queda un poco. Vale. Ediciones. Aumentamos la estabilidad. ¿Esto ya se puede quitar el aline marcial? Joder, aún no. ¿Cuánto queda para la mejora de especies? ¿Dónde es lo que quiero ver? Esto es lo que quiero ver. 13 meses. Vale. Un poco más de un año. Con eso, el problema de los alojamientos debería de estar solucionado. Vale, ya paro no tenemos, por lo menos. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Paro no tenemos. Y alojamientos debería de solucionarse. Y tenemos problemas con las máquinas, tía. ¿Cuántas tenemos en el imperio? Tenemos siete máquinas, tío. Tenemos ocho. Ocho máquinas aún me van a dar problemas. Verás tú. En fin, chavales. Como siempre. Digo que os ha gustado. Le hagan comentar, suscribiros. Y nada. Hasta el próximo episodio. Chao.